Para entender por qué hoy se están dando aquí en este país movimientos que no valen la pena, que no aportan. Movimiento, mírenlo ahí, el caso de Hong Kong, no crean ustedes que es Hong Kong que lo está originando. China se enoja. Pelosi, ¿quién es Pelosi? Pelosi es una representante de la Cámara de Estados Unidos. Nancy Pelosi, junto a la activista de Hong Kong, Ron Hoshua Wung. ¿Qué quiero yo explicarle esto? Miren qué sucede. Hong Kong es parte de China, pero Hong Kong fue una vez esa parte de China, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución China, un grupo de chinos se fueron a esa parte de la China y crearon una república independiente de la China comunista, no la China de Mao Zedong. Pero la China comunista nunca le dio reconocimiento como que eso era independiente. Pero Estados Unidos insistió en darle apoyo a la parte china contraria al grupo de comunistas y Estados Unidos a rajatabla le ha dado apoyo para convertir esa zona como si fuera un país independiente. China, con su grande crecimiento, han ido forzando a Estados Unidos que Estados Unidos no le sigue dando apoyo a un territorio que pertenece a China. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiero mandarle? Estados Unidos lo ha hecho ya, lo está haciendo en todos los países del mundo, que le interesa algo de ese país. Oigan bien, Estados Unidos está haciendo un trabajo de crear grupos de jóvenes que lo agrupa, lo apoya, lo financia, le da cuarto para que esos grupos se formen. Pero oigan qué tipo de grupo. Grupo de gay, un amigo mío me corrige y me dice que no diga grupo de maricones porque es muy gruesa, muy fuerte la palabra, pero me gusta que le cojan, que le arrasque a los oídos algunos términos populistas para ver si me llego un poquito a cierta área del cerebro que la gente entienda lo que significa esto que le estoy explicando. Entonces, Estados Unidos está financiando para que esa parte de Hong Kong, la juventud, pida libertad para ser gay, para ser lesbianas, para que se le permita besarse en la calle, para más discotecas, para que se le permita juca, para que se le permita la marihuana. O sea, oigan ustedes qué tipo de libertad y de democracia es que Estados Unidos le está metiendo a esos jóvenes. Mira cómo este joven de ese grupo está haciendo una exposición en el Congreso. ¿Usted cree que esa parte de China, cualquier tirapeo así como ese líder de esa parte que lo que quiere es una democracia no en valores, sino una democracia que se practique el derecho individual a joder, a la libertad sin moral? Oigan bien, Estados Unidos está fomentando eso. ¿Por qué mandaron a Jimmy Brouster con su esposo macho, su esposo varón y Jimmy Brouster en el tiempo que tuvo aquí financiaron, pagaron para que la organización de gay se fortaleciera porque el interés de él es que ese tipo de asociaciones se formen porque esa vaina no aporta nada. esos grupos de gay, su preocupación no es defender un pozo, un hoyo de petróleo, es que le permitan usar todos los hoyos a ver si esa vaina aporta o no aporta a la República Dominicana. Y ese tipo vino a ese tipo de práctica de forma tal que el inicio y a algunos les duele esto que yo digo el inicio de la Marcha Verde fue comenzado por los grupos gays en su lucha para que le permitieran la libertad de ser gay de ser maricones que le den todo su derecho inclusive hay propuestas de que se le permitan casarse que todavía en este país no existen leyes de protección a esa realidad pero ese tipo sin existir leyes la fiesta que organizaban todas las embajadas las reuniones que hacían para esos fines de embajadores él no dejaba a su marido su esposo su maricón no lo dejaba prefería mandar una nota de rechazo no, no si no me invitan a mi marido a mi maricón yo no voy a esa actividad pero se trata de Estados Unidos y había que ir entonces en Hong Kong dirán ustedes pero como es posible que Estados Unidos esté fomentando si es verdad si, si, si lo fomenta lo hace porque lo que inclusive en Cuba han intentado no crean ustedes que en Cuba toda la juventud anda sana ya hay una juventud que está influenciada por esa política de Estados Unidos porque prefieren que sean los propios cubanos que jodan a Cuba y no que Estados Unidos tengan que invadir a Cuba para la juventud